¡Hey! ¿Qué tal? Nos encontramos con Exxon Figueroa en un lugar artesanal donde siempre van a resaltar los productos. ¿Nos puedes platicar cómo fue que inició este lugar? Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos, bienvenidos todos a Comala. Pues sí, mira, el lugar surgió a partir de la idea de poder exponer nuestras artesanías, ya de una forma un poquito más completa, en una tienda donde la gente viniera a Comala, disfrutara del pueblo, y también se llevara una artesanía netamente original de aquí de Comala. Es así como surgió la idea de plantear toda esta distribución de artesanías que están viendo ahorita aquí. Y pues les platico un poquito. Mi padre fue alumno de Alejandro Rangel aquí en Comala en el año de los 70 más o menos, donde se fundó la escuela de artesanías, donde los alumnos venían y aprendían lo que era pintura, artesanía, herrería. Y pues ahora mi padre, ese que está implementando la artesanía aquí, sigue dando clases también porque también ya tiene alumnos. Y pues qué mejor una muestra que lo que vemos aquí. Un poquito, digamos, a formatos pequeños, porque también hay cuadros bastante grandes o para muebles, puertas, entre otras cosas. Pero bueno, los invitamos para que disfruten y se lleven una bonita pesanía de aquí de Comala, Pueblo Majito. Muy bien, ya escucharon. Veo que estás metiendo técnicas totalmente diferentes a lo que se usa y con un toque contemporáneo. ¿Nos puedes platicar un poquito más acerca de eso? Sí, claro que sí. Bueno, yo desde niño aprendí la técnica con mi papá. Él afortunadamente me enseñó. Pues fui creciendo y me metí a estudiar la carrera de arquitectura. Fue ahí donde aprendí nuevas formas, nuevos colores, nuevas ideas, nuevas modelos para complementarlos con la técnica y poderlos llevar a cabo. Sin olvidar obviamente lo que es la técnica tal cual. Por eso ven un poquito cosas diferentes como son las plumas gordas, que son palomas un poquito ya más diferentes con nuevas propuestas de colores. Pero siempre y cuando partiendo de la técnica rangeliana. Oye, Edson, y cuéntanos cuánto tiempo llevan con el gran negocio. El gran negocio, gracias. Este, este, este tienda tiene pocos, tiene pocos meses, aproximadamente unos siete meses. Este, ahora con la pandemia, pues sí nos, nos, este, detuvimos un poquito, pero cuando vimos que ya podíamos avanzar, este, en el tema, ahora sí que, que pandemia, con todas las medidas, este, que se deben de tomar. Este, pues decidimos abrirlo y, pues está el público ahora sí que con las puertas abiertas. Bueno, pues ya escucharon, aquí con Exxon Figueroa encontrarás un lugar totalmente innovador y creativo que es el Palomar de las Plumas Gordas. Vine a comprar este hermoso sombrero, así que tú que esperas para venir a comprar estos hermosos productos artesanales que la verdad vas a quedar encantado. Gracias. Estamos ubicados en Comala, en la calle Beca Ranza, número 80, una cuadra abajo del jardín. Nuestros horarios son de martes a domingo, de 12 del día a 8 pm. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, que es Facebook e Instagram, como El Palomar de las Plumas Gordas. Asimismo, contamos con lámparas increíbles con papel de pellón. Son a prueba de agua, viento, entre otras cosas más. Lo mejor de todo es que aquí tienen una técnica rangeliana increíble y, además, ya le están agregando un toque contemporáneo. Vean esas increíbles tazas. La verdad es que yo ya vine por una. ¿Ustedes qué esperan? La verdad es que yo ya vine por una.